Entre las recomendaciones que hacen los obispos de Nicaragua a los católicos está evitar el contacto físico al momento del rito de la paz y la distribución de la comunión en la mano de los fieles. Asimismo, dejan a criterio de cada ciudadano la participación en las procesiones. La distancia entre personas de al menos un metro, en las celebraciones litúrgicas y en la vida cotidiana, el saludo cortés y prudente, sobre todo en el momento de la paz, hacerlo sin estrecharse las manos. Segundo, recomendamos a los feligreses, principalmente a los más vulnerables que, por precaución al contagio durante esta pandemia, decidan no participar físicamente en las celebraciones litúrgicas y actos de piedad durante la cuaresma y Semana Santa, lo realicen desde sus casas, a través de los medios de comunicación y redes sociales con paz y serenidad, sin remordimiento de conciencia. En este sentido, quien participe de la Eucaristía dominical y oficios de Semana Santa a través de estos medios, realice la comunión espiritual con todo amor y fervor. Tercero, en cambio, para aquellos fieles que han determinado su participación directa y físicamente en las celebraciones litúrgicas, les hacemos un llamado que, siguiendo las catequesis parroquiales, sobre todo la forma de comulgar, lo hagan recibiendo la Santa hostia en la mano y comulgando frente al ministro. Los ministros ordinarios y extraordinarios, antes de distribuir la comunión, deben tomar las medidas higiénicas pertinentes como desinfestarse las manos. Por otro lado, pidieron a las autoridades información actualizada y precisa de la amenaza del coronavirus y su avance en nuestro país. Llamamos a las autoridades de salud en Nicaragua y a todos los medios de comunicación para que nos mantengan informados sobre la evolución de esta pandemia, a fin de evitar noticias falsas en las redes sociales. Asimismo, probaremos la información antes de compartirla para no crear pánico. La unidad ante esta pandemia y la conciencia del valor que tiene la vida son fundamentales para asumir prácticas de prevención que nos ayudan a evitar el dolor y la muerte a causa de este mal. Ocho, animamos a intensificar nuestra oración y el rezo del Santo Rosario, poniendo en las manos de Nuestra Señora de Fátima la salud de los enfermos y amenaza por el COVID-19. Los agentes sanitarios y los científicos que trabajan en la búsqueda de la cura de este virus, así como nuestros miedos y angustias, nuestras preocupaciones y necesidades. Juntos, oremos con la oración del Papa Francisco. Marcos Medina, Noticias 12.